Estamos aquí en la institución educativa número 81-510, Víctor Márquez de Lorriaga, que vemos en estos momentos en la salida de los alumnos de esta institución, está presente la Policía Nacional para brindar la seguridad que se puede dar a los padres de familia, que sepan todos que ellos están aquí guardando esta institución con su personal policial para que los niños estén seguros al salir y los padres, ellos están esperando al frente a todos los niños para que ya puedan irse a sus domicilios en esta hora de salida, el día de hoy martes, en esta institución educativa. Vamos a ver si podemos conversar con el mayor nuevamente o con el director del colegio para que nos pueda decir sobre esta actividad que se está realizando en beneficio de los niños, en resguardar a los niños. ¿Director? ¿Director? ¿Qué tal? Buenos días. Para Tele3, el día de hoy vemos la presencia de los efectivos policiales. ¿Siempre vienen ellos a ver el tema del resguardo de los niños? Sí, tenemos aquí el apoyo tanto de la Policía Nacional como también de Serenazgo, ¿no? Entonces, estamos gracias a Dios, tenemos como como digo el resguardo policial, quienes nos están apoyando tanto en la entrada como en la salida de los estudiantes. ¿Esto se da todos los días? Sí, con normalidad estamos todos los días, como lo va a hablar. Bien, aprovechando su presencia, director, vemos que esta institución no se inauguró, ¿no? ¿No? ¿Ingresaron nada más? Todavía, todavía, por ciertas situaciones, que usted sabe, nos entregaron justo para tener la semana para iniciar las clases, que fue el 28 de marzo, y bueno, hubo algunas situaciones que tenían que todavía regularizar, es por ello que todavía no se ha tomado la inauguración, ¿no? ¿En sí todavía no se ha recibido totalmente esta institución, entonces? Claro, sí, de recibirlo lo hemos recibido como un acta, donde también tenemos ahí ciertas inconsistencias que se ha hecho saber en su momento, pero como la coyuntura ya estábamos también a iniciar las clases, teníamos que, como dice, obligados a poder recibir para poder iniciar nuestro año escolar, ¿no? ¿Ahora están haciendo totalmente presencial estas clases? Sí, sí, nosotros hemos iniciado desde un primer inicio presencialmente al 100%, no tuvimos la opción de hacer la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, de repente, las aulas son amplias, estos alumnos también, las capacidades de estudiantes, amerita, amerita ser de forma presencial. Ajá, director, ¿hasta cuándo se dio plazo para que la empresa pueda subsanar esas, bueno, irregularidades que ustedes observaron? Claro, nosotros, el plazo está dado, está dado que ellos tenían que hacernos ya durante estos meses, pero lastimosamente, digo lastimosamente porque no se hacen presentes los señores a poder venir a regularizar, ¿no? Entonces estamos en ese tema, en conversaciones, llamadas telefónicas, en los que tratan el documento, pero esperemos ya que se empiece a hacer esa regularización, ¿no? Muy bien, director. ¿Su nombre completo, por favor? Wilson Ricardo Ruiz García. Muchas gracias. Bien, ahí está dándonos la información el director Wilson Ricardo Ruiz García, director de esta institución, Víctor Marquez Elorreaga, ¿no? Institución número 81-510. Ahí vemos al comisario Juan Reina también, que está, pues, al frente, ¿no? Para poder recordar a los niños de esta institución y los padres de familia puedan tener la seguridad, ¿no? De que están cuidados, pues, por los efectivos policiales. Esto es muy bueno, felicitar a la Policía Nacional por este hecho importante que se da, ya que así los padres pueden estar seguros, ¿no? A la salida y al ingreso a la institución educativa.